Un día raro, ¿no? No le he pegado mal a la bola, pero sí es verdad que, bueno, en campos así te das cuenta que cuando tienes el swing cogido con alfileres, ¿no? Que es un poco mi caso, y hoyos complicados, hoyos a lo mejor que están, bueno, en contra, izquierda, derecha, pues ahí sí que ves que hay lagunas por todos lados. Por el otro lado también he de decir que he pegado golpes muy buenos, muy buenos y, bueno, que te animan, ¿no? Que te animan, y luego pues yo creo que esos tres, esos últimos pads que he fallado en 16 y 17, esos han sido ya la guinda al pastel, porque, bueno, si lo llevo a meter, pues hubieran sido un día, el haber acabado el día bajo par, pues no hubiera sido nada malo. Al final más uno que te haya ganado el campo, pues siempre te quedas con esa espina clavada. Sí, sí, eso es verdad, la verdad es que nadie se ha escapado y, bueno, estamos ahí con opciones todavía, ¿no? Estamos a cuatro o cinco golpes del líder, con lo cual queda mucho torneo por delante y ojalá, ojalá pues pueda recuperar esas sensaciones, como te digo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es un poco la tónica general de mi año, ¿no? Mucha irregularidad en la propia vuelta, ya lo digo a lo largo de la semana y, bueno, pues eso, con esa desconfianza que eso te genera, ¿no? En cuanto pegas dos o tres golpes tan malos como los que ha dado, pues la verdad es que te pones en el pie del 17 y, por ejemplo, ¿no? Yo como ese y piensas en todo menos bonito.